¡Eso! ¡Qué rico, señores! Bienvenidos a Suelta la Sopa. Yo soy Jorge de la Vega. ¡Ay! ¿Qué es eso? Soy Jorge Bernal. Pero gracias a Erika de la Vega por estar acá. Las últimas dos semanas de la semana pasada la pasaron bien con ella. La pasamos mucho mejor. ¿Por qué no se peina tanto? Empezamos a la hora, todo bien. Señores, estoy muy contento de estar de regreso acá al trabajo. Mira, lo cierto es que estamos a solo un día. Mañana 8 de noviembre es el día de elecciones. Un día muy importante acá en los Estados Unidos. Es la última oportunidad que usted tiene para ejercer su voz y su voto. Si no votan, no se quejen después. Así que vayan a votar. Ahora sí, vamos con uno de los procesos testamentarios que más controversia ha alcanzado en los últimos años. El de Joan Sebastián. No, perdón. El de Juan Gabriel, señores. Ahora que han salido a la luz varios hijos supuestamente biológicos del divo de Juárez, le preguntamos a uno de los abogados del bufete que está llevando el caso del cantante. Si ellos, al igual que Alberto Aguilera Jr., pues podrían impugnar este testamento para recibir una tajadita de este gran pastel. Y esto fue lo que nos dijo. Desde que el abogado Guillermo Pous anunció ser el albacea de la herencia de Juan Gabriel, quien además nombró como heredero universal a su hijo, Iván Aguilera, muchos interrogantes quedaron en el aire. Ahora, el abogado Alberto Woolbridge, penalista que forma parte del bufete de Pous, nos da nuevos detalles al respecto. Definitivamente, definitivamente, ante uno de los notarios más probos del estado de Quintana Roo, ante el notario de los más honestos del estado de Quintana Roo. La última disposición de cualquier mexicano, de cualquier ser humano, él puede seleccionar, está bajo su potestad, el seleccionar el notario de confianza. Y si el señor Juan Gabriel, el señor Alberto Aguilera, tenía confianza con este notario, pues tuvo que designar personas de su confianza. Él, el señor Alberto Aguilera, en vida, dispuso quién era el heredero de sus bienes y quién debería ser el albacea. Una disposición expresa en vida del señor Alberto Aguilera, que tiene que ser absolutamente respetada por la familia, le guste o no le guste. Pero, ¿qué pasaría si Alberto Aguilera Jr., a quien siempre se le había considerado el primogénito de Juan Gabriel, logra demostrar que el cantante sí lo adoptó legalmente? ¿Él puede impugnar el testamento? Sí, sí puede ser impugnado el testamento. ¿Y qué sería del caso de Luis Alberto y Joao Aguilera, los recién aparecidos supuestos hijos biológicos del divo de Juárez, quienes están dispuestos a luchar por la herencia? El hecho de que comprueben si son o no son hijos del señor Aguilera, eso no exime de que se cumpla la última voluntad, la última disposición testamentaria del señor Aguilera. Si estos hijos resultaran ser biológicos, ¿les tocaría alguna parte de la herencia o tampoco? No, definitivamente no. Aunque también existen otros temas pendientes, como por ejemplo el conocer si finalmente se hará o no un musical sobre el divo de Juárez. Esa situación ya el señor Pou se encargó de notificar la decisión de la familia de no permitir la publicación de la obra. Sin embargo, los derechos, aquí quien tiene o quien tenga esos derechos autorales es quien jurídicamente puede impedirlo. No de la albacea, no de Iván, directamente del titular de los derechos autorales. Y puede ser la disquera en este caso. Agradecemos mucho a este bufete por precisamente esclarecer un poco esta situación que se habla mucho, hay muchos rumores, muchos dimes y diretes y ellos están tratando de como que poner todo en orden. Sí, el licenciado Woodridge lo está haciendo de una manera bastante tajante, muy, muy, pues, claro, está haciendo a la hora de decir esta información básica y esencial. Si la disquera tiene los derechos de publicar estas canciones, no tiene que pedir permiso a los herederos, pero no es este el caso. Ya hay una carta que mandó el bufete de abogados de Guillermo Pous que está mandando a la Sociedad de Autores y Compositores de México donde está diciendo claramente una advertencia, porque yo creo que sí es una advertencia para Omar Suárez. No pueden, no pueden poner las canciones, no pueden hacer uso de estas canciones y tienen autorización del que es el heredero universal, que en este caso es Iván Aguilera Salas. Palabras más palabras menos de esta carta dice lo siguiente. Por instrucciones del señor Aguilera Salas los instruyo a que lleven a cabo todos los actos tendientes a prohibir expresamente el uso y explotación de cualquiera de las obras de autoría del maestro Aguilera Valadez. Esta producción que se llama Amor Eterno, cuya corre a cargo del señor Omar Suárez Aguilar pretende ser presentada y esto está obviamente alterando la ley porque no tiene autorización. Y además Luchito, que hemos ya establecido y todos los conocedores de la ley aseguran que el desconocimiento de la misma no te exime del delito. Es decir, que si el señor Omar Suárez insiste en que el 20 de noviembre se lleve a cabo esta gran presentación que nos hemos quedado sorprendidos porque en diferentes medios de comunicación, incluso medios digitales, él sigue insistiendo con que compren sus entradas, que vayan al estreno de este musical que al 20 verá la luz. Y yo les digo una cosa, me parece gravísimo porque si bien conocemos a Omar como una persona que es muy audaz en el tema de publicidad porque nos da mucho de qué hablar y muy controversial. Señores, este papelito, tal y como lo diría mi Juan Manuelito Cortés, habla y lo hemos leído todos y cada uno de nosotros. Así es, pero bueno, más allá de lo que pueda suceder con la obra de teatro, con el musical que está produciendo Omar Suárez, pues también le preguntamos al abogado Gould Rich acerca de los posibles herederos de Juan Gabriel o los que quieren pelear por la herencia de Juan Gabriel. Nos referimos particularmente a dos de los hijos que han sido, o supuestos hijos biológicos que han surgido últimamente, que son Joao y Luis Alberto, ambos viven en Nevada y en California. Y por otra parte, Alberto Jr., a quien Juan Gabriel toda la vida presentó como su hijo adoptivo. ¿Qué pasa? El hecho de que lo haya presentado como su hijo adoptivo, Alberto Aguilera Jr., no significa que tenga por qué darle herencia. Es más, en este momento está siendo investigado, entre otras cosas, porque dicen que algunas propiedades que pertenecieron a Juan Gabriel en Ciudad Juárez, pues están invadidas. Se refieren particularmente a que Alberto está ocupando una de esas propiedades que se supone es de Silvio Orquidi. Ahora, el hecho es que, independientemente de lo que sea, tanto Alberto Jr. si comprobara que realmente fue adoptado por Juan Gabriel, como los otros dos hijos, si comprueban que realmente son hijos biológicos, podrían impugnar el testamento. ¿Cuántos años? Impugnarlo a que ese proceso salga a su favor es otra cosa muy diferente. Lo único que sí va a hacer que la herencia se paralice. Se paralice, exactamente, el proceso. Uno puede tocar esa parte. Se complique aún más. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Están locas, pero la adoro con tu mamá y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me he salgado, no sé cuánto tiempo. Gracias. Gracias.